Un aumento en el ingreso de mujeres embarazadas con los respectivos controles de niños sanos está experimentando en los últimos cinco meses el Centro de Salud Familiar de la Población Quinto Centenario, un escenario que también se está repitiendo en otras unidades que forman parte de la Red de Salud Municipal de la Comuna de Osorno, donde para poder asistir a las futuras madres se están haciendo atenciones mediante llamados telefónicos. A raíz de la pandemia, las futuras madres han experimentado ciertas ansiedades y preocupaciones respecto a su cuidado, por lo que profesionales del CESFAM Pedro Jaurigui y la Comuna de Osorno decidieron utilizar todos los canales disponibles para poder ayudarlas y guiarlas en este proceso. La matrona y jefa del SOMED del CESFAM, Carolina Maurer, explicó que todos los centros de salud familiar pertenecientes al Departamento de Salud de la Municipalidad de Osorno están atendiendo con especial atención a las embarazadas, incluso con apoyo telefónico y vía videollamadas. Bueno, nosotros tenemos a varias matronas, tenemos matronas haciendo controles, controles de embarazo, ingresos, controles de puerperio, tenemos otra matrona que está más dedicada a todo lo que es la planificación familiar, que es con hora también, y tenemos un selector de demanda, que es una matrona que está desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, haciendo la primera llegada de la mujer, toda la mujer que llega acá al CESFAM y tiene alguna consulta, alguna duda, se le atiende y se le brinda la primera atención. Entonces tenemos selección, además tenemos la parte de controles, que son algunos impostergables que no se pueden dejar de realizar. La profesional señaló que ante este aumento de embarazadas los hace estar más atentos, aún a sus necesidades y preocupaciones, estamos, dijo, proporcionando guía y orientación para bajar sus niveles de ansiedad y estrés durante la pandemia. También tenemos teléfonos, un teléfono que se ha dado a conocer a través de estos meses, que la mujer en realidad si tiene alguna duda llama a este número, y las matronas que están en teletrabajo le contestan y le dan una atención. Si amerita que la usuaria que está en su casa y está llamando por una duda se necesita ver, se la agenda acá y ellas nos llaman y las vemos. Maurer indicó que al inicio de la pandemia el control de las embarazadas tuvo una baja en la asistencia producto del temor que sentían las futuras mamás a contagiarse, pero ese medo se ha ido aplacando en la medida que fuimos buscando, dijo, nuevos métodos de acercamiento. A su vez remarcó que lo importante no es dejar de asistir a los controles, exámenes y ecografías obstétricas señaladas por sus matronas. Al acudir a estas citas deben mantener distancia, ojalá sin acompañantes, priorizando el uso de la mascarilla desde que sale de su casa y al momento de regresar a su hogar. Es prioritario, señaló, tomar todas las medidas de desinfección correspondiente.